Un policía nacido en la ciudad de Macas, dedicado a la investigación, lamentablemente ha tenido que soportar el allanamiento de su oficina por vincular sus investigaciones con el gobierno. En una rueda de prensa, realizada hace pocas horas, se explicó el porqué de esta situación que atraviesa el Teniente Coronel José Luis Serrazo Villarreal. Mi nombre es Erika Mena, soy la esposa del Teniente Coronel José Luis Serrazo. Mi esposo lleva más de 25 años en la institución policial. Cabe recalcar que mi esposo fue el creador y fundador de la Unidad contra el Tráfico de Consumo Interno UTSI, que es la que investigó este gran informe del cual ahora prácticamente somos víctimas. Mi esposo, mis hijas, lamentablemente estamos pasando por momentos muy difíciles. Ahora los investigadores de este acontecimiento son los allanados, son los que tienen que estar pasando por momentos críticos. La semana anterior, la fiscalía, utilizando a 10 elementos de la policía, allanó la oficina de mi esposo. Nosotros, hace algunos meses, pusimos la denuncia por la intimidación, por las amenazas de las que mi esposo es víctima, de las que mis hijas fueron víctimas, de las que somos víctimas a través de que se hizo público este informe y no hemos recibido ninguna respuesta. Pero sorpresa, después de algunos meses, la oficina de mi esposo es allanada. Mi esposo, al igual que los agentes investigadores, no son responsables de que hayan cerrado esta investigación. Pero lamentablemente, no sabemos qué está pasando, no confiamos en la justicia y responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda, no quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto, pero mi esposo es el siguiente en la lista. Y me veo a la obligación de hacer público esto porque no hemos tenido el respaldo que buscamos. Nosotros hemos pedido siempre la apertura al mando. A pesar de que somos parte de la unidad de protección de víctimas y testigos, siempre hemos pedido apertura, siempre estamos pidiendo más colaboración en el mando institucional de la policía, pero siempre han habido dos generales que se oponen incluso a la unidad, que siempre somos conscientes que ellos han pedido esto para nosotros. Pero oportunamente daré sus nombres porque nosotros tenemos miedo a represalias. Entonces, soy consciente de que esto es muy peligroso, pero no podía dejar pasar por alto. Es la vida de mi esposo, es la vida de mi familia y estoy luchando por precautelar la vida de ellos. No pertenezco a ningún partido, no estoy haciendo nada de campaña. Simplemente estoy velando por la seguridad de mi esposo, de mi familia. En Macas, el arquitecto John Herrazo, hermano de Teniente Coronel José Luis Herrazo Villarreal, expresó su preocupación porque considera que su hermano y su familia están casi desprotegidos, aún de la misma institución. Como familia y como hermano del Teniente Coronel José Luis Herrazo Villarreal, quien es oriundo de nuestra ciudad de Macas, para quienes lo conocen, él desde muy niño se inclinó por ser policía, de tal manera que él es policía no por un sueldo, él es policía por vocación. Él podría haber escogido otra profesión menos riesgosa, sin embargo, escogió lo que a él le gustaba y lo que él hasta ahora defiende. Sin embargo, en este país parece que ser honestos está condenado a ser perseguidos. En este caso, pues, mi hermano como jefe de una investigación que ustedes conocen, que es conocida como León de Troya, resulta que el investigador ahora es investigado, ¿sí? Cuando las autoridades del Estado deberían estar preocupados en quienes estaban envueltos en algún problema, ahora resulta que se busca a quien investigó esta situación, ¿no? En todo caso, yo debo manifestar de que es preocupante de que mi hermano dentro de la institución policial no puede expresarse, pero nosotros como familia sí, estamos preocupados por la vida de él, porque según información, quien continúa en esta cadena de ejecuciones que se están dando es precisamente mi hermano, el Teniente Coronel José Luis de Razo Villarreal. Quiero además denunciar que dentro de la institución policial sufre un acoso y la mínima seguridad que le han dado, si a Villavicencio con todo el despliegue de seguridad lo ejecutaron, para mi hermano podría ser mucho más fácil. Dentro de eso, mi hermano ha pedido que se mejore la seguridad tanto de él y de su familia, sin embargo, no han sido acogidos sus peticiones. Mi hermano no es un actor político, propio de su formación policial, no es un actor político, sin embargo, está sufriendo él y su familia por temas de seguridad y por temas, a lo mejor, políticos. Simplemente mi hermano se acogió a hacer lo que obligatoriamente le correspondía y cumplir como un buen oficial, como un buen policía que se preparó para eso. Nosotros como familia, pues, demandamos al Estado de que si algo le pasa a mi hermano, sabemos de dónde viene y que es hora de que las autoridades del Estado tomen medidas reales a favor de la seguridad de mi hermano y de mi familia. No queremos que mi cuñada sea una viuda más, no queremos que mis sobrinas, hijas de mi hermano, sean, pues, que se queden sin padre. Bueno, mi hermano es creador, es formador de la UCTISI, que es una unidad especial de consumo interno de drogas y dentro, pues, de ese grupo investigó el caso León de Troya, donde esto es un caso público y en ese sentido, pues, el día viernes llegaron a su oficina, allanaron y se llevaron todo lo que quisieron, no sé con qué finalidad, porque actúan como que si fuera un delincuente y en eso sí quiero ser claro, de pronto alguien vaya a decir mi hermano debe estar metido en algún problema. No, es por ser honesto, por haber cumplido su función. Por eso es la persecución y, bueno, esperemos que no llegue a más, esperemos que no tengamos que lamentar más adelante algún acto que nos apene y que tengamos que culpar al Estado ecuatoriano. En este momento estamos viviendo esa persecución para mi hermana, ¿no? Y el gobierno es el gobierno actual, el Estado actual, incluido fiscalía, instituciones policiales y también, pues, llamamos a provecho a la Comisión de Derechos Humanos que a veces por un delincuente salen a proteger, pero cuando un oficial preparado con un oficial ha cumplido con su función, nadie sale a defender. Este es necesario, pues, y yo me imagino qué ejemplo puede dar el mando policial para que el resto de oficiales sean cumplidores, porque quienes han cumplido o quienes sean cumplidores con la ley, sean honestos, son perseguidos. ¿Cuál es el ejemplo? Voy a llamar la atención a todos los que conocen a mi familia, conocen a mi hermano, conocieron a mis padres, que saben de dónde venimos, que no somos delincuentes y que, pues, nos ayuden a compartir y respaldar esta situación que vive mi hermano y mi familia, mis sobrinas, mi cuñada. ¡Gracias!